Como resultado de la gestión del alcalde Martín Zuleta Mieles ante el Ministerio del Interior, logramos entregar 800 mercados a igual número de familias pertenecientes a la etnia yucpa, asentadas en diferentes puntos de nuestro municipio. Las familias agradecieron a la Administración Municipal por tenerles siempre en cuenta para asistirles en las necesidades y emergencias que vienen afrontando. Seguimos demostrando que la paz somos todos.